Pipe Bueno cumplió sus 29 años de edad y la pasó en compañía de Luisa Fernanda W y lo celebró con su mujer, su hijo y su familia. Cada uno por su parte le cantó el feliz cumpleaños. Tanto Luisa Fernanda W como Pipe Bueno y hasta su hermana compartieron varias fotos y videos de la pequeña celebración en familia. Empezaremos con Luisa Fernanda W y su emotivo mensaje que dice lo siguiente. Cumpleaños amor Pipe Bueno, le doy las gracias a Dios porque llegaste a mi vida para llenarla de felicidad infinita. Dios nos permitió convertirnos en padres juntos y esta es la bendición más hermosa del universo, la familia. Te amo, te amo en el presente porque el futuro se construye de la mano de Dios. Todas estas bendiciones del mundo para ti, Felipe Giraldo, y que todos esos sueños que vienen del corazón se te hagan realidad. O como me dijiste ayer, se nos hagan realidad. Te amo. Algunas de las historias donde podemos ver la celebración y algunos regalos son las siguientes. ¿El regaloes? Muchas gracias. De la mujer Alecía Si supieras Si supieras El abrazo es tu No, chao Abriendo los regalitos No, me encanta El regalo de la hermanita Mira que guapo Bueno, chao ya Bueno Si para esto ¡Feliz cumpleaños de Pipe! ¡Ah, gringa pues! ¡Feliz cumpleaños de Pipe! ¡Feliz cumpleaños de Pipe! ¡Panapa, panapa, panapa! ¡Cumpleaños de Pipe! Muy bonito el cumpleaños de Pipe Y sobre todo el detalle más bonito Fue de incluir a su familia en el pastel Y donde se pueden ver a los tres juntos No cabe duda que ya el cantante no se encuentra solo Ahora hace parte de una familia Que con él celebran todas las cosas positivas Como en este caso Y que seguramente también estarán en las malas Ocasiones La celebración estuvo muy sencilla Algo entre familia Por lo que se alcanza a ver en las historias Tal vez más adelante suban algún video Mostrando más detalladamente la fiesta Si es que hubo una gran fiesta Por su parte se ve cómo va cambiando la vida Un día Pipe Bueno y Luisa Fernanda W Estaban solteros La pasaban de fiesta en fiesta De paseo en paseo Como todavía lo hacen muchos de sus amigos Que todavía no tienen hijos Y una vez conformaron una familia Ahora están juntos Y están más dedicados a hacer crecer ese hogar Con mucho amor y cariño Y las fiestas de cumpleaños Ya no son una gran rumba Llena de personas Como todavía lo hacen sus amigos Así estemos en una emergencia sanitaria Los felicito por esa gran pareja que hacen Los felicito por ser una gran pareja Que se han tomado su hogar Con la seriedad que se merece Ojalá sigan así por el resto de sus vidas Gracias por tu visita Si te gustó dale like, suscríbete y comparte Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!